Está la probabilidad de sonda, se mantiene, con la actualización tenemos un 86% de probabilidad de que pudiese descender al llano. El tema es siempre en qué momento y de qué forma. Sabemos siempre por la estadística que después del mediodía solar, o sea después de las 2 de la tarde, la probabilidad de viento sonda está y se puede extender esa probabilidad hasta la madrugada de mañana sábado. En algún momento de ese periodo puede bajar el sonda. Y como saben muy bien que el viento sonda es bastante traicionero y complicado, pueden haber ráfagas en algún lugar y en otras no. Los modelos precisan un poco más la posibilidad de la ráfaga, en realidad está concentrada tipo la hora de la puesta del sol o más tirando a la medianoche. Y lamentablemente tenemos que decir que va a haber un intervalo mañana y el jueves hay otra vez posibilidades de sonda, eso lo vamos a ir siguiendo después de este episodio. Mientras tanto, la configuración es una configuración de un escenario típico de viento sonda, pero como siempre la discusión está en qué momento aparece, los modelos hacen lo que pueden en cuanto a la precisión, pero el episodio está presente.